Mi amorcito, por si acaso no tienes algo que decirme Diablos, ¿ahora de qué se enteró? No, mi amor, nada Quiero que escuches algo, maldito estúpido Amigo, ¿y te cuento que a mi novio ya le pagaron? Eso quiere decir que le pagaron al tuyo porque trabajan juntos e hicieron horas extras Tú no prometiste que cuando te pagaran me ibas a consentir de todo lo que quería Sí, lo sé Así que quiero que me lleves a este lugar Ya está bien, te llevaré Está bien, mi amorcito, te amo Mi amor, si dices que en Advance estaba todo súper barato Sí, es verdad, mi amor, estaba todo súper barato Hasta me sobró 100 dólares ¿100 dólares? ¿Dónde? Aquí Ya, mi amor, entonces falta maquillaje ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo?